Hola, tusos, ¿cómo están? Yo soy Briss Mata y el día de mañana juega el Pachuca contra Jaguares, correspondiente a la jornada número 2. Recordemos que Jaguares lleva una semana más de descanso y preparación porque le quisieron dar el chance a la América que se recuperara después de la final navideña. Tienen a Moy Muñoz, yo creo que es su pieza fundamental para este partido y para el resto del torneo porque ellos ya tienen ahí problemas con descender. Sin embargo, el Pachuca me gustó mucho, como debutó, debutaron con un 4-2 contra el León, con un hat-trick del Chucky Lozano, dos de ellos con asistencia del Guti, que por cierto, me sorprendió que no arrancara el partido y como capitán, como estábamos acostumbrados a verlo, espero que mañana se arranque el partido y sea como capitán. Vamos a tener la ausencia de Franco Jara ya que lo suspendieron un partido por haber fingido un penal en el partido contra el León. Yo creo que lo va a reemplazar Brian Rodríguez que llega del Everton, es delantero, tiene 30 años, anotó 4 goles en el torneo pasado y cabe mencionar que es ex compañero de Diego Alonso. ¿Ustedes cómo creen que va a quedar el partido? Dejen su comentario acá abajo. Yo soy Brismata, les mando un beso enorme.